Hola, hola, ¿cómo están? Oye, aquí estoy en suelo en la casa, la verdad, estoy un poco aburrido y dije, me voy a poner a limpiar, porque la verdad mi papá ya se fue y él me ayudaba antes y también Marcos, pero Marcos no está, Marcos está en Villa, entonces hoy me toca a mí y no. Aunque la verdad no está tan mugrosa, pero yo digo que al limpiarla hay que barrer, hay que trapear, hay que limpiar aquí también, hay que limpiar también la cocina que sí está un poco más mugrosa, mi cuarto que también necesitamos que limpiar. Y ahora van a decir, Adrián, siempre andas grabando videos de limpieza, pero no importa, hay que hacer esto, porque la verdad me voy a quedar solo hoy, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a limpiar es la mesa porque es de vidrio y aquí tengo el Windex para dejarla como nueva y primero vamos a quitar todo eso, creo que es una de Marcos y vamos a poner eso en la cocina. Y ahora sí, quedó bien, pero bien limpia, lo siguiente es la cocina que está mucho más mugrosa, la verdad no está tanto, además le falta una manita de gato, porque la verdad ya tenemos unos días y es mi turno, la última vez la limpio Marcos, sigo yo. Y bueno, lo siguiente es limpiar todo el regador que tenemos aquí, de todas las vasilas que hemos tomado aquí en los últimos dos días, pero no pasa nada. Y bueno, ya recogí todos los trances, ya los limpie, la verdad estaba tan contento, estaba escuchando música, bien relajado, ahora falta limpiarnos el resto de la cocina, no es mucho, pero neta, yo pienso que en unos 20 minutos la limpio, entonces vamos a empezar. Y bueno, ya terminé toda la cocina, la verdad siempre era mucho mejor, ya como de todo, ya lo único que falta es barrer y trapear, y lo único que falta también es acomodar todos sus sillones, porque la verdad están bien desacomodados. Y ahí va a volver y dices, ¿a dónde vas, mijo? A comer. Véngase a limpiar conmigo. ¿Cómo? Que véngase a limpiar conmigo. Ándale, ahorita vengo. Ajá, ajá, ahorita viene, que ahorita viene. Ay, que va a venir. Bueno, la sala ya quedó bien limpia, la mesa también, la cocina también, el pasillo también, ahora lo único que falta es mi cuarto y el de mi papá también lo quiero limpiar, porque ya se fueron, no hay nadie, y el único que se está quedando ahí soy yo, porque en mi cuarto, como ustedes miran, no tiene ventana, entonces, porque no tiene ventana de ningún lado, en la noche es un calorón, y yo me dormí en el cuarto de mi papá. Entonces, vamos a limpiar el cuarto este, aunque nomás es como unas garras y todo, está desordenado, está desordenado, yo sé que parece que tengo como basura. Y como les dije, mi cuarto no estaba burroso, nomás estaba desorganizado, ya lo limpié, nomás falta trapear, el pasillo también. Hola, amigo, ¿qué haces aquí? Es la primera vez que limpia la casa. No, es que tú la última vez la limpiaste, es mi turno, y la voy a trapear, y falta el cuarto de mi papá. La verdad, eso es a lo que yo me refiero, equipo entre hermanos. Sí, sí. A mí esto me encanta, Adrián. Migo, es que era, yo no... Para la siguiente era, ya para la siguiente yo limpio. No, está bien. Y mira, qué bonita se mira la casa, qué bonita era. Sí, 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 nos falta trapear. Como somos nosotros dos, ya no podemos hacer tanto regadero, nos das cuenta que nomás... Ya nomás que le cocina y va a limpiar sus cosas. Sí, andale, exactamente. Es todo. Bueno, ahí te miro. Bueno, es el turno del cuarto de mi mamá para limpiarlo, porque aquí es donde duermo yo. Como miren, tienen la ventana, y la noche cuando hay un calorón, nomás la abro, prendo el ventilador, y duermo tan a gusto. No hubieran visto que a gusto duermo. Último es la hora de trapear, la verdad ya estoy, pero sudando, pero no importa. Hay que trapear para que la casa huela bonito y quitar todas esas manchitas que están en el suelo por ahí. Y de verdad se va a quitar, ya tengo todo limpio, nomás es trapear. Bueno, por fin ya terminé de limpiar toda la casa, de verdad estoy sudando. Trapear, limpiar, limpiar. Bueno, mira, yo tengo algo que decir, la verdad es que quedó muy limpiecito. Dime, dime. Pero huele como medio feo, ¿no? Pues es que... No he echaste fabuloso. Le eché poquito cloro. Sí limpiaste el trapeador. Sí, 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 claro que sí. Me, 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 me orgullo, güey, de tan, de... Yo también. La verdad es que quedó, Adrián, de verdad muchísimas gracias. Tenía mucho tiempo que no venía a ver la casa. Ay, no le hagas. Dame un abrazo. Adriancito, de verdad un abrazo por haber limpiado la casa, eres el mejor primo, Adriancito. Te amo. Bueno, a los de ahí. Bye.